Música Muy buenas chicos y bienvenidos a esto Vamos en un nuevo video aquí en Minecraft Hoy vamos a continuar con el mapa de los monstruos mutantes Ya sabéis que en los dos capítulos anteriores Estuvimos aquí en la villa Donde conseguimos luchar contra los zombies mutantes Los vencimos y además conseguimos la reston Que era uno de los ingredientes para encontrar la cura Después estuvimos en la mina Que eran esqueletos mutantes Y conseguimos pepitas de oro Que es el segundo ingrediente Y hoy y a partir de hoy vamos a hacerlos de dos en dos Es decir, hoy vamos a enfrentarnos a creepers mutantes Y a arañas mutantes Haremos los dos mapas en el mismo video Y el último capítulo Que supongo que sea el último capítulo, ¿verdad? Eh, eh, pues será con el nether Que serán los ghasts mutantes Y también con el dragón mutante Que está en el end O sea que nos quedan dos capítulos Para terminar esta aventura Yo me voy a volver a colocar el casco De momento tenemos el casco y los pantalones Uy, y las botas Que queda muy poca capacidad O sea que probablemente la vamos a romper Y tendremos que comprar unas nuevas En el capítulo de hoy Pero antes de empezar, chicos Espérate, porque madre mía El ruido que hace esto Ok, hemos llegado a la fábrica, ¿vale? Pues en esta fábrica van a gastar los creepers Probablemente, ¿vale? Tenemos que conseguir ese ingrediente secreto Y además también vamos a comprar Creo que es este el de las armaduras A ver, quiero Eh, de los mejores cascos Y ahí tal que hay, ¿vale? Pues por un lado el pantalón Así que ponemos aquí Dame un pantalón nuevo Después El casco No sé si me lo darán Vamos a mirarlo El casco son 30 Vale, tenemos casco también Solamente nos faltarían las botas Que son 24 esmeraldas De estas moradas Ok No está mal, no está mal Nos ponemos el pantalón nuevo Y el casco nuevo Madre mía Que vamos a conjunto Normalmente nos faltan las botas, ¿eh? Y ya está Y de hecho en principio Pues cuando tenga 30 esmeraldas Ya podremos venir a por la bota Y tendremos el casco O sea, el equipamiento completo Eso sí El tridente No es el mejor arma Que podríamos tener Así que el arco Que no lo compré en el episodio anterior Quizás sí que debería ser Una compra segura En este capítulo Después de comprar las botas Sí, puede ser, ¿vale? Ok Vamos allá Vamos para adentro Estoy viendo que Estos ya son creepers mutantes Sí, sí, sí Sí que lo son Sí que lo son Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, de momento se comportan Como creepers normales Ok, dan enmeraldas también Eh, con esto Pues ahora lo mismo Ahora mismo No creo que haga mucha falta Cuidado, ¿eh? No va a hacer mucha, mucha falta El, el arco Mientras que no nos vengan Muchos creepers a la vez Y tendremos que mirarlo todo Porque habrá que conseguir Uy La pólvora Que es el ingrediente Que teníamos que encontrar Y llevamos 16 enmeraldas Sí, 16, ¿verdad? No me he dejado ninguna Cuando tengamos 30 Podremos comprar la siguiente Bueno, la siguiente Que es la parte De la armadura que nos falta Que es la, la, las botas Y ya está, ¿vale? Ok, 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 ok ¿Qué hacemos aquí arriba? Pues no tengo ni idea Pero claro, había una escalera Y digo, pues aquí tengo que subir Igual hay un cofre En algún sitio Pero, pero va a ser que no, ¿verdad? Por aquí No creo que se pueda ir O sea que hemos subido Un poco para nada Pero no pasa nada Vamos a vigilar El resto de la entrada A la fábrica Antes de entrar Porque aquí hay creepers Y demás Y sé que tenemos que entrar A la fábrica Pero, cuidado Cuidado, ostras Estoy viendo un creeper Un creeper blaze Ahí vi He visto una cosa muy rara, ¿eh? He visto una cosa muy rara He visto una cosa muy rara Ahí en esa Ostras, chaval Ya verás, ya verás No nos podemos confiar, ¿eh? No nos podemos confiar Que ya verás que se lía Ok Vamos a tener que enfrentarnos A ese creeper blaze Igual sí que me haría falta El arco O algo Vale, tenemos esmeraldas 23 Nos faltan menos Nos faltan menos Uh, uh Es un creeper blaze Pero vamos Completamente, ¿eh? Aquí entre la fábrica Puede que se esconda algún cofre ¿Veis? Aquí hay uno Aquí hay uno Con más esmeraldas Bien, bien 27 Nos faltan 3 solamente Es que esos creeper blaze Esos creeper blaze Van a venir por nosotros Pero vamos, seguro, ¿eh? Y si no vienen Es porque nos van a disparar Y nosotros tendremos que ir a por él Vamos a aprovechar Corre, corre, corre Corre Uy, uy Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Vale, vale 30 esmeraldas Voy a por las botas Voy a por las botas, chicos Sí, es el momento Es el momento de terminar De ponernos ya completamente La armadura entera Y después de eso Ir a por el arco ¿Vale? Ok Venimos para aquí Los pies son estos Ah, son 24 solamente Bueno, pues ya está Nos sobra algo ¿Vale? De acuerdo Tenemos las botas Nos las ponemos En la otra armadura Nos las dejamos Por si después Hiciera falta algo, ¿no? Y el arco Que nos cuesta Por un lado 30 Por otro 4 esmeraldas Para 8 flechas O se acabó de dar Tener unas 40 Más o menos Las flechas van a ser caras Pero bueno Como ya no tenemos que gastar Más esmeraldas Por ahora En nada más Creo que Vamos bien Vale, esto ya lo había abierto Vamos a ir mirando Desde las alturas ¿Vale? Oh, otro cofre Con más pólvora Tenemos dos ¿Vale? No sé exactamente Cuánto había que conseguir Miremos bien, tío Miremos bien Oh, otro cofre ¿Vale? Más pólvora Es el material que necesitamos Para poder Oh, oh Cuidado, cuidado Son blaze, eh Son blaze Tienen cara de creeper Pero son blaze en realidad, eh Vamos a ver por aquí Que tenemos en esta parte Bueno, aquí también Teníamos otra entrada Aquí parece que hay menos cosas Pero bueno Igual podemos Cargarnos todo Y así conseguir la esmeralda Que necesitamos, ¿vale? Ok Oh, dos creeper Vale, contra dos No me gusta, eh Vale, el otro me ha dejado Que lucho contra el primero Antes de venir a por mí Bien Tenemos 10 Nos faltan 20 para el arco Ok, 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 ok De momento nada por aquí Vamos a mirarlo todo muy bien, eh Vamos a mirarlo todo muy bien Mirando ambas partes Espoid Ok, mirando ambas partes Como iba diciendo De la fábrica Y subiendo Onde haya que subir Si hay que subir también Cuidado Cuidado que nos viene Ese blaze nos va a disparar Mejor nos demos por aquí Dejamos un poquito Y miramos para todos lados Que no nos venga ningún otro Vale, aquí no hay más cofres No, no Vale, perfecto Ok, ok, ok Ese blaze Ese blaze es el que no la valía Porque además no hay nada Que cubrirse Para llegar hasta él Ni cofres por aquí tampoco, ¿verdad? Oh, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Oh, no Me disparó Vale, no pasa nada ¡No nos lo cargamos! Uy, uy Cuando explota un creeper Por supuesto Mucho cuidado Porque perdemos Perdemos esmeraldas Que podemos conseguir de otra manera ¡Ay, no, 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 no! No, me ha explotado Vale, no hace mucho daño Pero sí que perdemos esmeraldas Así que intentemos Que no nos exploten, eh Vale Ahora por este Ok Es pegarle y alejarse Para que no explote Bien Una esmeraldita Tampoco es mucho lo que nos da Pero bueno Aquí podemos subir Igual A ver No, no me deja Seguimos a hacer ¡Uh, en el camión! En el camión hay un cofre No viene nada, ¿no? Vale, bueno, bueno Tenemos cuatro ¿Cuánto tenía que conseguir? Ya ni me acuerdo, tío A ver Vale Esto está afuera Vamos a mirar aquí también Cofre Esmeraldas Vale, tenemos 16 Nos falta un poco menos de la mitad Para tener el arco ya, eh Ok Venimos hacia aquí Con cuidado Con cuidado Que el creeper blade Nos ve Vale, ahí ni nada Vamos a por el definitivo, eh Vamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, no, no Que dispara Oh, oh, oh Ha explotado igual Oh, oh Que los creeper blades también explotan Aparte de lanzar fuego Pues hemos perdido Alguna esmeralda más Ok Esperemos no tener que volver otra vez A perder más, ¿vale? Ya sabemos Que es lo que hacen Y sabemos que no son blades al completo Sino que son una mutación Entre creepers y blades Y explotan al mismo tiempo Que también nos disparan fuego ¡Ah! ¿Por qué la estoy liando de esta manera? No hay cofres, ¿no? No Vale Aquí igual en las estanterías Sí que hay uno Aquí en esta parte Más pólvora Tenemos 5 Aquí tenemos otro Dos esmeraldas Tenemos 18 ya Y aquí nada más Este camión ya lo hemos visto O era otro camión Creo que era otro camión El que habíamos ido, eh Miramos Ay, no No podemos entrar en este camión Nada Continuamos por aquí Tenemos 6 de pólvora Y ahora habrá que subir escaleras, eh Pero antes miramos por si aquí Hubiese otro cofrecito Que no, no lo hay De acuerdo Vale Venimos por aquí Aquí no hay nada A mí tampoco Para arriba Esta fábrica Esta fábrica Estela de grande, eh Mirá bueno aquí Antes de continuar No veo nada aquí Cuidado He visto ¡Oh! Un creeper aquí abajo Vamos Vamos ¡Uh! Me lo he cargado de dos toques No sé ni cómo lo he hecho Pero no me ha dado esmeralda igual, eh Aquí tenemos esmeraldas ¿Vale? 22 ¡Jeje! Muy mal, eh Muy mal, eh No lo he hecho Como tendría que hacerlo Cuidado 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 Que no nos explote Vale Que arda no pasa nada El arder No pasa nada Pero que no nos explote Cuidado Bien 24 esmeraldas Si lo pienso Ya podríamos tener Si no hubieran explotado Unos cuantos creepers ya, eh Podríamos tener Bueno El arco sí Pero flechas no O sea que tampoco hubiera cambiado mucho Vale Aquí ni nada Pues seguimos subiendo escaleras Entonces O por aquí Espera Vale Las escaleras no llevan a ninguna parte Pero puede ser que haya algo arriba O por lo menos esmeraldas O pólvora O lo que Vale, no Estas escaleras no se pueden subir No son escaleras que se suban Vale Pues entonces hay que venir por aquí Si os O no Espera 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 ¿Se puede subir por aquí arriba? Hay que comprobarlo Creo que no, eh No No, 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 no No tiene pinta No tiene pinta de subirse por aquí, eh Vale, pues venga Vamos para abajo Y seguimos Oh Checkpoint Pero me salen dos creepers Cuidado 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 Que no exploten Vale, vale, vale Ahí va 27 ¿Qué más tenemos? Bueno, bueno, bueno Cofre Tenemos 7 de pólvora Esto no hace nada Hay botones Está bien pulsarlos por si acaso Pero tampoco es que haya soltado mucho Vale, tenemos un creeper blade Cuidado Vale Si no me ve Si no me ve no puede explotar Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vamos allá Vamos allá Ahí va 29 29 Por aquí Comprobamos si hubiese algo No Ni nada Ok, ok, ok La fábrica de momento no está siendo difícil, eh Me fue más difícil la de los esqueletos Que la de los creepers Por ahora Vale Este es el cristal Vamos a ir por la otra escalera Nos cargamos los creepers que faltan Porque el cristal era otra de las cosas que había que cargarse Para que no aparecieran más creepers mutantes Pero Antes quiero cargarme todos los que hay, claro A ver Ven para acá Vale Nos alejamos Que no explote No Explotó Me he quedado sin la emeralda necesaria Para poder conseguir el arco Oh, 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 oh Cuidado No Ha explotado también Ah, que mal Vale Espero que hayan más, eh Por de momento Cofre Hemos 8 de pólvora No veo más creepers Sí que veo por allí Cristal destruido Y hay que venir por aquí, vale Aquí hay creepers Vale, ven para acá Ven con papi Ven con papi Ven con papi Que le tiene que comprar un arco nuevo Ahí está Tengo para el arco Y con esto Tengo para 8 flechas No es mucho Pero mira Ya empezamos a correr con el siguiente nivel Y llegamos aquí Ponemos 5 ingredientes Tenemos 8, vale 1, 2, 3, 4, 5 Ha funcionado Bien el helicóptero por nosotros Bien Ok Pues venga Vámonos ya Nos vamos a casita, vale Hay una pepita ahí Hay una pepita Oh, no he podido pillar la pepita Ok Ok Hemos conseguido otro de los ingredientes Que es la pólvora Y ahora ya no podemos volver a la fábrica La fábrica se ha bloqueado ¿Por qué? Que raro, ¿no? Bueno Vamos allá al templo Estarán las arañas mutantes ahora Vamos allá Viajando al templo La dificultad es normal Viajamos por aquí Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo llevo el equipo? Vale, el equipo nuevo viene Aguanta Pues vente para aquí Pillamos un arquito Y pillamos 1, 2, 3 24 flechas No está mal Y el tridente Pues obvio Es el mejor arma que hemos tenido hasta ahora Obviamente Nos viene bien tenerlo Tiene 8 de daño de ataque Además al lanzarlo Pero creo que deberíamos tener una espada de diamante Creo, ¿eh? Que deberíamos tenerla Aunque haga menos daño Pero claro Es que el daño que hago así al pegar Creo que no es tanto tampoco Pero bueno Si no nos hacemos con otro tridente Que valen 5 emeraldas más que la espada Y ya está, ¿eh? ¡Oh! Arañas mutantes Ya están aquí Vamos a mirar si por aquí hubiera algún cofre No, vale Venimos Es un templo Miradla de boquetes que hay aquí, ¿eh? Eso son las arañas mutantes Bueno Pues aquí no olvide la primera De momento no voy a utilizar el arco Hasta que lo vea completamente necesario Pero Bueno No, no he soltado esmeralda ninguna Debemos conseguir enmeraldas para recuperar O sea Para poder curar de nuevo el tridente cuando haga falta, ¿eh? Vale Dos esmeraldas Empezamos bien Tenemos una roja de araña fermentado Que es lo que necesitamos para poder conseguir la cura, ¿vale? Oh, chaval Esto Oh, Dios Oh, Dios, chaval Vale Mejor no me caigo del puente, ¿vale? Sí, mejor no caerse ¿Hay alguna araña más por ahí? ¡Oh! Que vienen pequeñas también Ay, no Ay, no Vienen arañas pequeñas también Vienen mini arañas Vale Pero no son arañas venenosas, ¿eh? Son mini arañas Pero no son arañas venenosas No sé de dónde han salido esas cosas, tío Oh Ahí viene otra Estaba aquí esperándome Vale Me quedo con esto Tenemos ocho esmeraldas ahora mismo Vamos a por esta Vale Una menos Miremos aquí Uy Me venía una pequeña y se ha caído, ¿eh? Ay, chaval Vale Catorce esmeraldas Cuando tengamos otro tridente Podemos lanzarlo sin problema Porque siempre que lancemos uno Aún nos quedará otro, ¿vale? Obviamente lanzarlo donde no lo vayamos a perder Que eso también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Va Tenemos otro otra araña Tenemos dos ya Creo que son cinco o seis No estoy seguro Así que bueno Dos No está mal No voy a bajar, ¿eh? Yo miro por si acaso Porque antes he visto una araña por ahí Y algo Allí Hay una esmeralda, tío Claro De la araña que se ha suicidado antes Vale Tenemos tres Vale, vale, vale No bajo, ¿eh? Pero que no bajo ni de coña Tenemos más arañas aquí Vamos para allá Todo el camino es lineal Que me mola Así no nos perdemos, ¿vale? Más esmeraldas, vale Tenemos veintiuna Araña pequeña Cuidado, vale Dos esmeralditas más Seguimos Y más pequeñas aquí, ¿eh? Hay más pequeñas aquí Cuidado 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 No me han envenenado, ¿no? No Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale Vale No querría estar aquí nunca, ¿eh? Nunca en la vida Nunca en la vida se metería en este sitio Vale, le pegamos esto Le pegamos esta otra Bueno, treinta y tres esmeraldas No, vamos mal Las arañas pequeñas dan más que las grandes A ver Uy, un río de lava Vale Si no tendríamos ya bastante Imagínate ahora con un río de lava Vale, esto ya lo ha abierto Vamos a ir a por este cofre que está aquí en este lado Que esto no lo ha abierto Lo estaba enfrentándome con las arañas también Cuatro Vale, cuatro de ojos de araña fermentado Ven con papi Ven con papi Claro, para el dragón tenemos que prepararnos con muchos tridentes Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el dragón de Len vuela Y si es un dragón mutante, pues volará mutantemente Entonces, hay que lanzarle cosas para cargárselo Claro, el arco está por una cosa Pero el tridente también nos podría venir bien, ¿eh? Eh, escalera Uy, uy Vale, esto no se puede apagar, ¿vale? Esto no se puede apagar Creo que aquí no hago mucho yo Vamos a ver Venimos para acá Que aquí veo un cofre Vale, esmeralditas, treinta y nueve Ya casi tenemos para un segundo tridente, ¿eh? Y para más flechas, ¿eh? También tenemos que comprar más flechas de arco Que el arco para los ghasts y para el dragón Cien por cien Igual, siquiera me gasto El este más tridentes Igual con las flechas ya Ya tenemos suficientes, ¿eh? Oh, y más arañas Vale, ya vienen Pues venga, va Vamos a por ellas Vamos 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 Muérete ya, tía Ahí va Ahí va, perfecto No, pero tridente voy a necesitar otro sí o sí, ¿eh? Porque este se rompe ya Este se rompe ya si quiero necesitar otro tridente como sea Después el resto para flechas, eso sí Pero tridente tengo que comprar uno mínimo, vamos O eso, o una espada Claro, también puede venir bien Uy, hay un cofre Menos mal que me he subido aquí Vale, por aquí iré nada más, ¿no? No tiene pinta Pero puede ser que del lado contrario Que haya algún cofre No podemos dejarlo así como así Vamos a mirar Mira, ahí está el cristal para romperlo O sea que mucho no nos queda de este nivel Es un nivel Por ahora más corto, ¿eh? A no ser que nos salga un boss ahora o lo que sea Vamos a subir por aquí Miramos en este lado Por si hubiese algún cofre también No, no hay nada Recordad que tenemos que pillar todo lo que podamos Antes de irnos porque poco a poco nos vamos llegando al final de este mapa Eh, no me había visto Ostras, ostras Que la pequeña sí que me había visto a mí, ¿eh? Yo, la grande no me había visto Pero la pequeña sí Vale, vale, vale Uy, el tridente que poco le queda, ¿eh? Uy, el tridente que poco, que poco, que poco tipo le queda conmigo ¡Ay! La daña pequeña, cuidado Vale, vamos con la grande Tenemos la pequeña más rápida Oh, me dio Le metemos aquí Por suerte tenemos una buena armadura Que evita que nos hagan mucho daño, ¿vale? Que justamente es más fácil por eso Porque tenemos una superarmadura ahora mismo Vale, más arañas, cuidado Pillamos esto Pillamos más esmeraldas Bien Tenemos para un tridente nuevo ya, ¿eh? Bien, tenemos para un tridente nuevo ya, ¿eh? Bien, tenemos para un tridente nuevo Y varias flechas de arco también El arco en principio dura más Pero las flechas Las flechas hay que mantenerlas Vale, vale, es el momento de romper esto Bien Pillamos de aquí Lo que sea Que haya en el cofre No hay nada más, ¿no? Puede que haya algo oculto En alguno de los templos estos Hay un montón de esmeralda, de diamante Madre mía, esto ya podía yo conseguirlo también Para hacer mi propia armadura Y no tener... Y bueno, armaduras y espadas y eso Y no tener que estar comprando a los aldeanos Que me timan siempre Pero bueno Siete de araña fermentado Perdonad, tengo un poco de hipo Y vamos a irnos por aquí A ver, a ver Que supongo que habrá ya que darle los dientes Para salir de este sitio Veámoslo Llegamos hasta aquí Tenemos uno de carne podrida Esto, amigos Es algo raro Porque antes había una... Una pepita de oro Ahora me dan uno de carne podrida Me parece raro, eh Me parece raro Pero bueno Pon cinco ingredientes Un, dos, cinco Esto todo Eh, eh, eh No me los ha puesto Este ahora Ahora sí Perfecto Pues viene el helicóptero Nos viene a recoger Nos vamos ya de aquí de la cueva Que ya hemos salido también Y por ahora Hemos terminado Con... Ah, vale Me tengo que acercar, es verdad Le damos aquí para que se vea más realista El helicóptero despega Nos trae para aquí Y chicos Uy Ah, no, por aquí era Era por aquí, era por aquí Vale Venimos hasta acá Ya solamente nos queda el nether Para conseguir O sea Es gas mutante seguro Porque son lágrimas de gas, ¿vale? Y... Y el dragón, chaval Y con esto se acabaría este mapa Pero aún nos falta un episodio más Ya sabéis, chicos Si queréis verlo muy, muy pronto en el canal Darle muchos likes Y muchos favoritos Espero que os haya molado Estos dos mundos Que la verdad es que lo hemos hecho bastante fácil Porque vamos muy bien equipados Y para que vamos a ir Aunque este tridente No lo vamos a seguir usando Lo dejamos aquí para la lucha contra el dragón Y nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!